de la semana pasada. El Poblado en Medellín se sigue transformando. El Parque Poblado, por ejemplo, termina obras de reconstrucción en septiembre de este año. La construcción de dobles calzadas, andenes y ciclorrutas también hacen parte de la transformación de la Comuna 14. La transformación del Parque Poblado es solo una de las obras que embellecerán al sector. La renovación de pisos, cambio de jardineras, inmobiliarios y las luminarias harán de este un lugar renovado. Las obras avanzan en un 28% y la inversión supera los 1.256 millones de pesos. Y aquí se ha venido trabajando para ir justamente uniendo todas estas zonas centrales del Poblado. Lo que tiene que ver con el parque que hoy se está renovando dentro de la estrategia de 100 parques para voces. Además, se avanza la continuidad de la doble calzada Los Parra, lo que permitirá agilizar el flujo vehicular. La vía estará acompañada por andenes para facilitar la movilidad peatonal de manera segura. La obra tiene un avance del 56% y la inversión llega a 1.667 millones de pesos. Venimos avanzando con el tema de andenes en diferentes partes que hoy se necesita, como es el tema de la inferior y la superior, todo el circuito vial completo, con los 10 kilómetros de andén, toda la intervención ambiental también acá en el Parque de la Presidenta y otros espacios de ciudades. Es darle importancia al Poblado como se le da a cualquier otra comuna también de Medellín y a cualquier corregimiento y es ir poniendo recursos públicos donde necesitan. Otra de las obras que mejorará la vida de los habitantes del Poblado es la construcción del paso a desnivel en la transversal inferior con la Loma en Los González. Con esta obra se generan 840 metros lineales de vía nueva en la zona y 6.180 metros cuadrados de espacio público. La inversión es de 21.110 millones de pesos. Precisamente el alcalde de Medellín presentó el plan integral para la intervención del Poblado. La zona recibirá 11.000 metros cuadrados de espacio público. Además se conectará el Parque Lineal La Presidencia con el Parque Lleras y el Parque El Poblado. Del total de 37.000 metros cuadrados que hoy tiene el Colegio Palermo en El Poblado, cerca de 12.000 serán transformados en unidades residenciales, hotel y zonas verdes y recreativas. Un gran proyecto de viviendas, de oficinas, de nueva generación de espacio público y va a permitir conectar justamente la centralidad del Poblado. Con más de 76 años de historia en este rincón de la Comuna 14, El Poblado, el tradicional colegio se convertirá a partir del primer semestre del próximo año en un referente mixto de viviendas, locales comerciales, oficinas, áreas boscosas con más de 6.000 metros de espacio público para el disfrute ciudadano. Una gran intervención porque el colegio como tal desaparece y construiremos todo un proyecto en ese lote, entregando en espacios públicos la mitad del lote y construyendo edificios de oficinas, de comercio, un hotel y vivienda. La comunidad religiosa que rige esta entidad educativa, con 562 alumnas, aseguró que las actividades académicas continuarán hasta final de año. Según la firma inmobiliaria que construirá el nuevo proyecto, la inversión será de 400 mil millones de pesos. De diseños y trámites con la alcaldía para poder comenzar y dependemos también de las hermanas para que ellas puedan trasladar el colegio. Esta obra se parte de la transformación urbana, social y de movilidad que lidera la alcaldía de Medellín y que contempla la remodelación del Parque del Poblado, la intervención de 154 fachadas en la calle 10 y el Parque de la Presidenta. El plan integral del Poblado en nuestro tema de hoy en Punto de Giro, ustedes pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales con arroba telemedellín numeral punto de giro tm. Aquí en estudio tenemos a dos invitados que nos van a ayudar precisamente a despejar todas estas dudas que tenemos sobre la Comuna 14, en qué van, qué se entrega este año y qué queda para 2020. Nos acompaña César Giraldo, director de Fonvalmed. César, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Marcela, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí atento a responder todas las inquietudes. Claro que sí, también está con nosotros el subsecretario de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín, Andrés Uribe, subsecretario. Buenas noches, Marcela, es un placer para nosotros estar acá contándole a la comunidad qué obras estamos ejecutando en esta Comuna 14 del Poblado. Bueno, son muchas las obras, son muchos los proyectos, muchos los puntos de vista que también vamos a tener durante el programa, pero porque no empezamos subsecretario con el tema del Parque del Poblado, que era el que veíamos reseñado al principio de nuestro programa. Decíamos que está listo para septiembre. ¿Cómo está la cara en este momento del parque donde nació precisamente la ciudad de Medellín? Bueno, este es un parque ícono de la ciudad de Medellín. Quiero contarte que tiene un área aproximada de 5200 metros cuadrados. Es un parque en el cual venimos trabajando hace un mes y medio larguito. Tenemos ahí una renovación completa. Este es un parque que quisimos mantenerlo en su forma arquitectónica, pero quisimos renovar muchos detalles que ya estaban bastante con un desgaste de los años que tiene el parque. Estamos en este momento en cambio de pisos. Estamos también mejorando las condiciones verdes del parque. Esto es una obra que digamos que es importante para la ciudad de Medellín y que vamos a alrededor de un 28% de avance en este momento. ¿Qué dice la gente? Ustedes que tienen tanto entendimiento con la comunidad cuando van a hacer un tipo de intervención, porque el Parque del Poblado es uno de los parques que más se apropia a la comunidad. ¿Qué ha dicho la gente ante este cambio? Como todas las obras que nosotros realizamos en Medellín, siempre tienen un tema, yo lo llamo de resistencia al cambio. ¿Qué pasa? Es un parque que tenemos que cerrar por medidas de seguridad durante un tiempo importante. Las personas tienen un sentido de pertenencia alto con el mismo. Digamos que mientras se cierra, mientras las personas que llegaban a sentarse, a conversar por las mañanas ahí, a tomarse su café, a tomarse su cerveza en las noches, no lo están pudiendo hacer. Entonces, digamos que empiezan como a tener una resistencia al tema. Pero cuando les mostramos las imágenes, cómo va a quedar, cómo estamos haciendo las cosas, y les damos fe de los demás parques que ya hemos realizado en la Comuna 14, la gente sabe que el cambio es necesario. Entonces, se dan la pela, digámoslo así vulgarmente, y esperan con ansias que se haya terminado el parque. Si bien esta no es una obra de valorización, y más adelante vamos a estar hablando de todas las obras de valorización que se están haciendo en el poblado, en qué van, cuáles vienen, en qué momento se encuentran cada una de ellas. Ustedes también hacen una lectura importante de la ciudad. En el parque, el poblado y sus alrededores, ¿qué busca la gente? ¿Qué se está haciendo por la ciudad? Bueno, digamos que nosotros, en lo que tiene que ver con valorización, ahí muy cerca tenemos varias obras, y lo que estamos buscando es, de alguna manera, como redistribuir el tráfico. En el parque, cerca del Parque del Pueblo, estamos haciendo una obra muy importante, de la que ha hablado mucho el alcalde la semana pasada, y es la obra de lo que llamamos el Casino San Fernando. Una doble calzada que se construyó en la administración pasada, pero que por unos problemas de tipo predial no habíamos logrado resolver. Ya la resolvimos en temas prediales y estamos terminando la construcción también para el mes de agosto. Empezando agosto vamos a tener esa doble calzada transformada. ¿Y por qué lo menciono allá, que estamos hablando del Parque del Pueblo? Porque digamos que una de las vías más congestionadas del poblado es la calle 10, y lo que nosotros estamos buscando con esta doble calzada, la Loma de los Parra, es precisamente empezar a descongestionar un poco las vías cercanas, como la calle 10, pero también una vía que colinda con el Parque del Pueblo, que es la avenida del Pueblo, con la construcción de la doble calzada, la Loma de los Parra. Nosotros también pretendemos eliminar fases semafóricas de la avenida del poblado con el objetivo de ir generando mejor tráfico y también que la zona, digamos, sea mucho más dinámica. Bueno, sabemos que unas de las obras son por recursos de valorización y otras por recursos ordinarios. Hablemos primero de esos recursos ordinarios. ¿Cuál es la inversión que se está haciendo en el poblado, subsecretario? Nosotros al día de hoy, y digamos que cuando nos vayamos a esta administración, habremos invertido alrededor de 50 mil millones de pesos en la Comuna 14 del Poblado. Esto es una inversión significativa, sobre todo en el mantenimiento de la malla vial, en la construcción de andenes, en la construcción de nuevos parques y mejoramiento de parques existentes. También tenemos un poco de corredores verdes, algo de broches viales, ciclorrutas. Entonces tenemos una integralidad que es lo que caracteriza a Medellín desde sus obras para que esta ciudad sea y siga siendo la ciudad que tenemos en este momento. ¿Y por valorización de cuánto ha sido la inversión? Por valorización, el proyecto original es de 458 mil millones de pesos. Digamos que en esta administración estamos ya cerca de los 300 mil millones, que se resumen básicamente en 8 obras que ya han sido entregadas. La administración anterior entregó 10, son 18, sumadas a las 8 que entregó esta administración. Y el proyecto completo es de 23. En estos momentos estamos construyendo, trabajando en 4 obras, 6 frentes, respondiendo a 4 obras. Y la meta de nosotros en el plan de desarrollo es invertir todos estos recursos para entregar 10 obras más y llegar a la obra número 20. Pero además nosotros queremos sobre ejecutar el plan de desarrollo y ejecutar, vamos a dejar ejecutándose dos obras más que no se alcanzan a entregar en esta administración, pero que de alguna manera van respondiendo a la demanda que requiere la ciudad. Entonces en esta administración estamos cercanos a los 300 mil millones de pesos. Hay como tres o cuatro grandes obras de valorización que están en este momento en caliente. Una de ellas es la de la transversal inferior con la loma de los González. Sin duda es una dura porque el tráfico se ve muy represado, sobre todo en las horas pico. ¿Cómo está el trabajo en este momento en esta obra de valorización? La obra de la transversal inferior con la loma de los González completa todo el circuito de las transversales. Digamos que hoy es una obra que está llegando al 40%, es una obra que cuando se presupuestó, se presupuestó en 17 mil millones de pesos, pero va a llegar casi a los 25 mil o 30 mil millones, porque es una zona muy densificada donde hemos tenido que recurrir a lo que denominamos obra extra. El proyecto viene desarrollándose bien, ya vamos a arrancar la excavación, ya se construyó todo lo que es la obra subterránea, que es lo que muchas veces la gente no ve, pero que es lo más importante. ¿Qué dicen? Hay congestión y esto no avanza, no está avanzando por fuera, pero está avanzando por debajo. Mucha gente dice, ¿dónde están los obreros? Resulta que tenemos 200 personas por debajo haciendo pilas, es decir, las columnas que sostienen el deprimido, vigas, estamos trasladando redes, estamos haciendo los muros de contención que soportan toda la estructura, estamos haciendo el esqueleto del proyecto. Ya estamos saliendo de eso, es una obra muy grande, es una obra que tiene más de 300 pilas, es decir, cómo hacer 300 columnas para sostener el deprimido. Es una obra de casi 290 metros de deprimido. Pero digamos que la idea de nosotros es dejarla ya casi a punto, no se va a lograr terminar esta administración, porque es una obra muy grande y además se tienen demasiadas, digamos, colisiones con todas las estructuras que hay ahí cerca, recordemos que hay ahí tres unidades residenciales, Monterrey... ¿Qué es colisiones, director? Colisiones es porque muchas veces uno empieza a hacer la obra y empieza a encontrar que los diseños no responden realmente a la realidad completa, entonces hace que se tenga que ir haciendo cambios. ¿Se redirecciona? Tenemos una de las zonas más densificadas de la ciudad, tenemos un mall comercial que es el mall visitación, y tres unidades residenciales que son Torre de Benares, Monterrey y Castelar del Pueblo. Entonces muchas cosas en obra se terminan resolviendo ahí, porque es una zona que cambia diariamente, porque se hacen nuevas construcciones, y eso hace que cuando llegue la obra se tengan que hacer lo que denominamos obras extras, que van modificando un poco el cronograma y que hacen que sea bastante complejo hacer la obra, pero digamos que la obra viene presentando buenos rendimientos, estamos haciendo un trabajo muy serio, el contratista y la interventoría vienen haciendo un trabajo minucioso, el relacionamiento que es muy importante con los vecinos viene haciéndose de manera rigurosa para que estén tranquilos, a pesar de que la obra viene avanzando lentamente en el cronograma. Estamos permanentemente en contacto con los comerciantes, sobre todo para que ellos vayan viendo qué es lo que está pasando. Vamos modificando los planes de movilidad, porque como dijo ahorita Andrés, durante la obra la gente está un poquito castigada por todas las situaciones que se generan en obra, pero digamos que cuando usted les está explicando, pero además cuando se van generando alternativas, hoy ahí estamos construyendo un plan de movilidad y tránsito para tratar de generar en unos meses dos carriles y mejorar esas condiciones de tráfico que se dan ahí. Pero digamos que la obra para nosotros es muy estratégica, porque completa todo el circuito de transversales y además infraestructura, por una idea del alcalde Federico, hace una cosa muy interesante ahí. En la transversal superior y en la inferior se construyen seis pasos a desnivel, siete, perdón, y se dejan andenes, pero esos andenes se cortan porque la obra no alcanza a pegar todas las obras, las siete obras, y entonces el alcalde decidió hacer una cosa muy interesante de la que nos puede hablar Andrés Uribe, que es una red caminera por toda la transversal superior e inferior, que ya se terminó. O sea, cada obra de valorización tiene su parte, hace su andén, pero los que no quedan por valorización, infraestructura los termina, más o menos es así. Así es. Digamos que, como nos cuenta César, en este momento nosotros acabamos de terminar el 30 de mayo unas obras importantísimas para las transversales inferior y superior de Medellín. Todo lo que conecta las obras de valorización del poblado y lo que no se hace a través del fondo de valorización se hace a través de infraestructura. Exacto. Ese es el éxito de nuestra ciudad, tener de manera integral todas las obras conectadas. Entonces acabamos de terminar una obra de alrededor de 11.240 metros cuadrados de andenes que conectan, que conectan puntos. Uno muchas veces, la transversal es una zona muy usada por personas deportistas, esta ciudad cada vez se vuelve más deportiva para trotar, para caminar, para salir con sus mascotas. Muchas veces uno llegaba en un andén y cuando llegaba a la calle ya no encontraba para dónde seguir, ¿cierto? Entonces faltaba un pedazo de andén, ya las condiciones no eran óptimas, no había una señalización, una cebra por la cual las personas pudieran pasar de manera adecuada. Entonces la alcaldía de Medellín decidió realizar esta obra que no fue fácil en su construcción. Digamos que pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, como decimos en todos los proyectos, pero es una obra que hoy terminada tiene un impacto grandísimo. Red Caminera, estamos hablando de andenes, o sea, lo tomamos como la misma palabra. Pero andenes, no viendo solamente concreto, cuando nosotros decimos Red Caminera nos referimos en ese nombre, es porque además de hacer el concreto, el andén que dure, la loseta, ponemos la loseta táctil que sirve a las personas con visión reducida, ponemos todos los mecanismos para las personas de movilidad reducida, lo que son los rebajes al llegar al pavimento, para que una persona en silla de ruedas tranquilamente pueda subir, una mujer o una persona con un coche que pueda subir sin ningún problema, que tenga una seguridad y una tranquilidad en caminar. Y además de eso, estamos complementados siempre con lo verde. Nosotros queremos dejar esta ciudad demasiado verde, una ciudad casi que se pierda dentro de las plantas, un jardín botánico. Entonces estamos con esto. 5.200 millones de pesos se han invertido en los 34.800 metros cuadrados de Red Caminera en todo el poblado. Así es, en todo el poblado. Digamos que la parte de las dos transversales es una obra que asciende a un costo de 5.000 millones de pesos nada más en esa zona, 11.000 metros cuadrados de andenes, pero hemos intervenido además algunas. Uno, digamos que nosotros que manejamos toda la ciudad, que conocemos la ciudad de Medellín y que empezamos en los primeros años dándole muy duro a las comunas más vulnerables, a las comunas más humildes, nos dábamos cuenta que si uno hace la diferencia entre andenes en una comuna, digamos que humilde, y el poblado, el poblado está muy mal. O estaba muy mal. El poblado hay muchas partes que para uno llegar no tiene ni un andén. Solamente fue pensado bien o se desarrolló de manera orgánica para los vehículos. Pero uno, si va a llegar a su casa por un andén, no tiene muchas veces cómo hacerlo. Entonces ya queremos enfocarnos. Después de haber hecho más de 400.000 metros cuadrados de andenes en la ciudad de Medellín, en otras comunas, en dejarle al poblado también un circuito, una red caminera por el cual las personas puedan acceder de manera amigable con el medio ambiente y de manera segura. Subsecretario, igual también si el director de Fonvalmed nos puede ayudar con esta pregunta. Durante todo el día hemos promocionado el programa que está saliendo en este momento y las preguntas que nos envían mucho los televidentes tienen que ver precisamente con el déficit de espacio público que se está viviendo en varias zonas del poblado. ¿Cuál considera usted que pueden ser adicionales esos déficits? Aquí estamos hablando de uno. ¿Qué más se han encontrado ustedes y que se esté trabajando el hecho? Nosotros hemos querido estadísticamente y con argumentos hemos revisado y si hay un déficit nosotros deberíamos de tener al menos por persona según el plan de ordenamiento territorial más de 10 metros cuadrados por persona de espacio público. ¿Y cuántos tenemos? Hoy estamos por el monto de 4, 4,5. Entonces digamos que ¿qué estamos haciendo? Mejorando cada vez más. Por eso ahorita que hablábamos del parque del poblado esto es espacio público recuperado para las personas espacio público con zonas verdes más adecuadas. Nos hemos inventado también en pedacitos donde llegamos a construir obras por ejemplo en Provenza en la 10 con la 34. ¿Qué vamos a hacer con un lote que no está funcionando? O digamos que no tiene un objetivo claro para la obra pero hay que comprarlo porque por un lado pasa la vía. Vamos a hacer un parque. Entonces estamos renovando pero también estamos generando más espacio público para la ciudad de Medellín. ¿Qué pasa con los vehículos? Obvio, complementemos ese llavo. Sí, en ese mismo sentido nosotros queremos decir algo. Hay que entender una situación y es que las obras de valorización no solamente son obras vehiculares. Nosotros estamos en la obligación de que cada hora que intervenimos generamos andenes mínimo de dos metros. Entonces en ese mismo sentido de lo que dice Andrés del déficit de espacio público por ejemplo nosotros hoy estamos terminando de conformar la doble calzada a la loma de Los Parra pero no solamente la doble calzada a dos carriles en sentido oriente y occidente y occidente y oriente sino también es que a lado y lado donde no habían andenes hoy estamos haciendo andenes de dos metros que van a generar un corredor por ejemplo hoy aunque es difícil por la pendiente en el mes de agosto usted va a poder arrancar desde la avenida Las Vegas hasta el centro comercial del Tesoro por andenes de dos metros a lado y lado. Esas redes caminadas son las que hay que tejer porque de nada sirve hacer un andén de dos metros en una obra de 300 metros si a los siguientes doscientos usted no va a encontrar por donde caminar. ¿Pero qué se está sacrificando por ejemplo cuando se está haciendo una obra tan grande de espacio? ¿Qué se está sacrificando? ¿Espacio para las unidades residenciales y sus accesos o se está sacrificando los carriles para los automóviles entonces se puede generar más congestión? En absoluto nosotros hoy por manuales de espacio público y por reglamentación de movilidad nosotros hacemos andenes perdón hacemos carriles de 3,50 y andenes de dos metros ¿A qué obliga eso? A que parte de los recursos de fondos comunes del municipio y de valorización se vayan en compras prediales a la mayoría de las unidades residenciales ¿qué hacemos? Les corremos el cerramiento dos, tres, cuatro metros se les compran las franjas que son bastante onerosas en el poblado y se hace todo el esquema para poder generar un espacio público y unos andenes y unos carriles para vehículos que cumplan con las exigencias hoy de los manuales técnicos que están implementados en el país y en la ciudad entonces lo que se hace casi siempre son gestiones prediales para comprar franjas de todas las unidades residenciales y de todas las casas que están alrededor porque lo que sí no podemos es sacrificar una cosa por la otra y pues digamos técnicamente no se nos permite y eso es lo que a veces hace que las obras sean más costosas lo importante de eso es que el municipio de Medellín entendió esta ciudad cada vez va más hacia la movilidad peatonal y hacia la movilidad digamos en bicicleta entonces la ciudad de Medellín y el municipio de Medellín entendió que hay que comprar hay que invertir en predios como lo decía César privados que son algo costoso sobre todo en esta comuna 14 pero que le vamos a entregar a la ciudad más espacio público ¿qué estamos haciendo también? le estamos ganando de forma constructiva y desde la ingeniería metros a las vías no quitándole 350 a esos carriles por eso pregunto ¿de dónde salen? ¿de dónde resultan? un ejemplo muy claro es en la transversal inferior nosotros teníamos unos andenes con normatividades viejas digamos de no más de 90 a un metro y al lado teníamos una cañuela por donde se va el agua y digamos que esa cañuela no es utilizable ni por el vehículo ni por las personas o una raíz de un árbol gigante hace muchos años es necesaria sí entonces la gente preguntará ¿pero cómo así? ¿ustedes van a quitarle el paso al agua? no señor nosotros lo que hacemos es que pasamos por encima de la cañuela dejamos unas aberturas laterales el agua puede seguir circulando pero ese espacio que antes no se usaba ahora es un espacio que las personas pueden caminar tranquilamente por encima de él entonces son temas de ingeniería de inversión en predios privados para volverlos públicos y de construcción amigable también con el medio ambiente nosotros protegemos también muchas veces hacemos tratamiento a las raíces pero protegemos también siempre el medio ambiente y lo verde se está planteando una ciudad para caminar pero sin duda la comuna 14 tiene los sectores más pendientes comparado con otras comunas de Medellín una de las opciones son las ciclorrutas pero no todo el mundo sale en bicicleta otra de las opciones son los andenes pero no todo el mundo puede caminar el transporte público tiene un papel fundamental en este caso si mire nosotros en ese caso de valorización por ejemplo nosotros estamos desarrollando ya dos tramos de la avenida 34 la avenida 34 en particular tiene una gestión predial de una franja de 7 a 10 metros por donde la ciudad planea pasar un sistema de transporte masivo digamos que en el poblado hay un déficit de transporte público que se ha venido supliendo por empresas privadas pero que hoy se empieza a detonar un gran proyecto que es el de la avenida 34 que no es solamente doble calzada como lo mencionaste ahorita para carros que van de Las Palmas a La Guacatala y de La Guacatala a Las Palmas sino que por ahí también se deja una franja que es una gestión predial que hace el fondo de valorización para construir un sistema de transporte masivo llámese tranvía llámese MetroPlus o cualquier sistema de transporte que la ciudad plantee la gestión predial es muy importante mira el caso por ejemplo de la avenida 34 hay un lote donde se desarrolla hoy el proyecto de la avenida 34 entre La Guacatala y Los Balsos donde el lote costó más que la obra misma sin embargo era importante hacer esta gestión predial porque precisamente se deja una franja para el transporte público además Andrés nos puede contar ahorita en San Lucas con toda la intervención que estamos haciendo allá la construcción de algunas bahías para los buses vamos a hacer lo siguiente esa de La 34 tenemos que profundizarla más porque sin duda es una gran obra y ya después nos vamos para San Lucas vamos a hacer una primera pausa en punto de giro la transformación el plan integral de la intervención que se está haciendo en el poblado comuna 14 en Medellín ya regresamos Estás viendo Punto de Giro Intervenciones en la comuna 14 en el poblado es el tema de hoy en punto de giro ya hemos hablado sobre los andenes hemos hablado sobre algunas obras de valorización que se están llevando a cabo en el poblado y obras de infraestructura de gran envergadura que están en proyecto y que van a ser entregadas al final de este año incluso en 2020 vamos a mirar con el subsecretario de infraestructura un tema que también llama mucho la atención en este trabajo y son los nueve parques renovados y los 27 intervenidos estamos hablando de una inversión subsecretario de 28 mil 932 millones de pesos así es nosotros estamos devolviéndole a la comunidad los parques y el espacio público y las zonas verdes de libre esparcimiento ojo y sin cobro porque lo podríamos comparar con un centro comercial que hacen las personas los fines de semana se van para un centro comercial salen de paseo van a la finca pero esto pero muchas personas y esta ciudad cada vez más cambia a salir a un parque irse a un parque con sus niños irse con su mascota irse con su familia con el clima que tenemos con el clima que tenemos que es aprovechable los 365 días del año entonces sí retomo 28 mil millones de pesos de inversión en parques tenemos nueve parques completamente intervenidos en el poblado entre esos la bailarina el parque del poblado del que estábamos hablando al principio del programa tenemos los dos parques de Santa María de Los Ángeles también totalmente renovados entre otros que estamos haciendo aquí en el poblado y otros 27 parques que nosotros ya tenemos digamos que de alguna manera en mejor estado que no son tan representativos o tan íconos como lo son estos que acabo de mencionar pero que también les hemos hecho un mantenimiento que hemos cambiado juegos que hemos puesto plantas nuevas que hemos hecho senderos para que las personas puedan caminar de manera adecuada que se vuelven parques que hemos mejorado la iluminación nada más con mejorar la iluminación en un parque el parque cambia totalmente ya las personas se sienten seguras y se apropian más de estos espacios tenemos el parque tenemos los andenes y sin duda las ciclorrutas forman parte fundamental de todo este eje 3.5 kilómetros de ciclorrutas inversión 8.686 millones de pesos hemos hecho solo en el poblado esos 3.5 kilómetros solamente en el poblado nosotros hemos hecho alrededor ya de 4 ya vamos por los 4 kilómetros en el poblado dos ciclorrutas representativas que ya están completamente terminadas y entregadas a la comunidad son la ciclorruta de la avenida Las Vegas que va entre la calle 12 Sur y entre la calle 18 Sur esa es una ciclorruta de alta especificación es una ciclorruta que dejamos en la mitad de la ciclorruta toda la zona verde se puede trabajar también con el urbanismo verde no tuvimos que quitar estos árboles que no se quitó tampoco vía al vehículo que para allá vamos pues en unos añitos pero ahí se mantuvo tenemos también un circuito que me gusta mucho que es el de Ciudad del Río Ciudad del Río nosotros tenemos un circuito de 2.2 kilómetros aproximadamente con 3 metros de ancho es una de las ciclorrutas mejores de la ciudad de Medellín y le digo circuitos porque tú puedes darle la vuelta completa a toda Ciudad del Río y para los deportistas eso es importante porque tú haces 5 vueltas y ya tienes 10 kilómetros entonces y de manera segura de manera segregada que no está en colisiones con los vehículos que están al lado entonces es algo importante y con zona verde una persona que utilice una ciclorruta en el poblado y que vaya a ir hasta el centro de Medellín o que vaya a ir al sector de Laureles ¿cómo conecta? ¿hay un momento en que se acaba? ¿hay un momento en que puede tener ya un factor de riesgo? ¿le toca ya montarse al metro? ¿cómo es esa conexión? Esta administración precisamente yo pienso que a la ciudad de Medellín le queda todavía un camino importante para tener una red de ciclorrutas bastante amplia esta ciudad digamos que tiene 2150 metros kilómetros perdón 2150 metros lineales de vías y vamos a llegar y teníamos 45 metros 45 kilómetros perdón de ciclorrutas los cuales estamos manteniendo que estamos organizando y hoy estamos realizando 80 kilómetros de ciclorrutas nuevos esa pregunta tuya es muy clara ¿cuál fue el criterio que se trazó además de tener en cuenta los lineamientos del plan de ordenamiento territorial? el criterio era que conectáramos puntos que nosotros llegáramos de un lugar a otro lo mismo que en los andenes que tú llegues y puedas conectar del poblado con el centro del centro con laureles de laureles con la floresta entonces digamos que esta ciclorruta se está convirtiendo en un circuito que tiene un inicio y un destino final claro hoy para llegar del poblado al centro lo puedes hacer tranquilamente por ciclorruta completamente desde la avenida de las vegas pasando por todo palacén el centro y de ahí puedes tomar algunas de las ciclorrutas que son San Juan o puedes meter a las del centro que hoy ya tenemos gran parte del centro peatonalizado y tenemos todo lo que va con peatonalización va también de la mano con ciclorruta muy importante Marcelo a lo que preguntas en ciclovías porque muchas veces la gente nos dice bueno y por qué no van a hacer una ciclovía acá y uno la pregunta que le hace dice y bueno y a qué la vamos a conectar porque no tiene sentido al igual que los andenes uno arrancará una ciclorruta de 500 metros de 1000 metros y después se perdió para el mundo porque no hay con qué conectarla entonces nosotros también le hemos dicho a la gente no siempre en las obras hacemos ciclorrutas si hacemos andenes porque no hay un circuito que conecte o muchas veces las pendientes son complejas sabemos que hay ciclistas muchos ciudadanos son ciclistas que tienen digamos las condiciones físicas para andar una bicicleta por pendientes sabemos que mucha gente en el poblado crea circuitos para moverse pero digamos que si no se conecta con un circuito que casi siempre están por las zonas planas no tiene sentido construir una red de ciclorrutas que estén completamente desconectadas y si la gente empieza a utilizar los andenes como ciclorrutas por ejemplo en el poblado los que usted dice que tienen la fortaleza de coger su bicicleta y subirse de la loma del tesoro hay un problema grande ahí realmente por ejemplo en algunos municipios como Zaneta se ha vivido realmente los andenes inicialmente son para peatones en la pirámide de la movilidad siempre está el peatón como el primer sujeto y al que se le da prevalencia no debieran de existir por andenes circulación de bicicletas más fácil a veces se hacen ciclorrutas compartidas con los vehículos y es que parte lo que decía ahorita Andrés parte del carril de vehículos se reduce un poco para pintar la ciclovía y no hacer una cicloinfraestructura sino simplemente que los vehículos se estrechen un poco para que se circulen bicicletas pero por el andén no debiera porque ahí sí se genera un conflicto muy complejo que valga la redundancia porque es muy peligroso un ciclista atropellando a un peatón bueno retomemos la 34 pensando la 34 en toda su magnitud de oriente a occidente o de norte a sur el 34 de ese mes es como diagonal pero como van diagonal a veces parece que van hacia el oriente hablemos en valorización que se está haciendo para retomar lo que teníamos antes del primer corte y desde la secretaría de infraestructura en qué punto se está trabajando en la 34 si se está haciendo una claridad y lo primero es que nosotros por decisión del alcalde Federico Gutiérrez el fondo de valorización solo maneja financieramente digamos los recursos que se derivan de la contribución en ese sentido aunque en la anterior administración varias obras como por ejemplo la de González fueron contratadas directamente por el fondo y nosotros la supervisamos en el caso de la 34 la obra se contrata a través de la alcaldía de Medellín nosotros solamente ordenamos el gasto somos los que manejamos el recurso financiero y ellos son quienes manejan toda la parte pues como de la ingeniería y todo eso entonces de manera general como fondo de valorización esta es una obra muy importante para la ciudad esta obra no solamente conecta desde el aguacatala hasta palmas esa es solo la primera parte en los proyectos viales de ciudad la 34 debe conectar desde aguacatala hasta palos verdes por allá en Manrique digamos que lo que se hace con valorización es hacer una primera etapa que va de palmas a aguacatala es una obra muy importante no solamente por el tema vehicular y por el tema de andenes vuelvo y repito van a haber siempre andenes de dos metros además de los siete metros al lado y lado de carril sino que va con un separador central hoy estamos desarrollando el sector de Provenza ahí tuvimos una dificultad grande la administración anterior dejó contratada esa obra pero había que intervenir una zona con más de 400 árboles lo que llevó a la comunidad a interponer una acción popular nosotros ganamos la acción popular sin embargo nos sentamos con la comunidad aquí es importante decirlo esta administración ha hecho un trabajo con la comunidad interesante muchos líderes del poblado nos han ayudado a hacer viables las obras y generando los menores impactos negativos sobre el medio ambiente entonces en este caso particular se rediseñó la obra porque a pesar de que se ganó la acción popular definimos que para la comunidad era muy importante conservar ese bosque y no por la calidad de los árboles que hay sino porque ahí se genera un corredor ambiental un corredor biológico para aves entonces la idea de nosotros fue renunciar a ese permiso de aprovechamiento forestal por ahora porque más adelante con el sistema de transporte masivo será necesario intervenirlo pero nosotros también hacemos un tema de reverdecer y con los proyectos hacemos reposiciones tres a uno entonces en la 34 lo que pretendemos es hacer mayor arborización para más adelante poder intervenir esta zona que tiene árboles que son muy importantes para las aves pero que los árboles como tal no forman un ecosistema importante porque son leucadenas y eucaliptos esa reposición tres a uno es quitan uno y ponen tres si nosotros por cada árbol que debemos talar para poder desarrollar una obra siempre no trasplantan tres y lo importante ahí es no solamente que sembramos tres árboles no es la cantidad la calidad muchos árboles se regeneran naturalmente y esta ciudad está llena de leucadenas y eucaliptos que son árboles de raíces poco profundas agresivas que pelean por los recursos con otros árboles que son árboles que amenazan volcamiento que crecen muy rápido y tenemos que ir cambiando eso por esta ciudad se ha vuelto también muy de avanzada en eso que es todo el sistema arbolado urbano y el sistema arbolado urbano es sembremos árboles nativos árboles de raíces profundas poco agresivas que no compiten por los recursos con los demás árboles que generan más fauna que generan floraciones muy interesantes nadie se imagina cuánto hay detrás por ejemplo hoy hay que decirle a la gente si usted quiere sembrar un árbol muy bueno pero siempre árboles nativos no siempre leucadenas y eucaliptos que aunque son muy bonitos forman unos bosques que parecieran paisajísticamente muy bonitos son árboles que no le producen el suficiente oxígeno que necesita la ciudad nosotros necesitamos sembrar carboneros ceibas aguacatillos balsos cedros nosotros muchas veces dejamos de talar esos árboles porque son importantes para la ciudad entonces en la 34 estamos en un trabajo muy importante lo mismo que en San Lucas para lo que vamos a hablar más adelante y la otra parte de la 34 importante es el sector de Aguacatala donde está la Virgen de la Rosa Mística ahí hicimos un trabajo social también muy importante y logramos hacer digamos una sinergia con la comunidad religiosa con los feligreses con los vecinos para desarrollar esa obra que tanto debate ha generado en la ciudad pero que nos va a permitir ir generando una conexión y digamos que ya de la parte técnica pueda hablar mejor Andrés eso subsecretario voy a irme a un corte pero hay algo para agregar que sea bien contundente de la 34 y que no se nos quede por fuera una obra pagada por valorización que conectará la ciudad de Medellín de sur a norte y de norte a sur a una de las principales vías que es Las Palmas y la principal vía que es la avenida El Poblado muy bien vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos en punto de giro plan integral para la intervención del barrio El Poblado en nuestro tema de hoy regresamos a punto de giro hablando del plan integral todas las intervenciones que se están realizando en la comuna 14 en El Poblado y para ello hemos contado en el programa de hoy con la presencia del director de Fonvalmed César Giraldo y con el subsecretario de infraestructura de la alcaldía de Medellín Andrés Uribe bueno hay un tema que se escucha mucho lo escuchamos mucho en medios oímos que se está trabajando sobre eso pero aclararlo bastante broches viales ¿qué son los broches viales subsecretario? a ver Marcela broches viales es una obra de alto impacto de poca intervención la magnitud es pequeña ¿qué buscamos con esto? es una obra más para mejorar la movilidad de los vehículos y de las personas en las zonas en cualquier zona de Medellín entonces se lo pongo en palabras muy prácticas y es romper de alguna manera un separador cambiar un sentido de una vía quitar un talud que esté tapando la visibilidad son algunas conexiones sencillas entre barrios que se pueden hacer con poca inversión pero que tienen un alto impacto pero son son pequeños pero tiene se han hecho bastantes inversiones a nivel de broches viales en la ciudad tenemos cifras tenemos digamos que hoy tenemos una inversión para broches viales mayor a los 17 mil millones de pesos hoy que estemos ejecutando tenemos 7 mil millones de pesos que están ejecutándose en 5 broches viales entonces te pongo ejemplos de esos broches ¿cuáles son esos 5? uno que es importantísimo y que cuando llegamos a hacerlo hoy estamos apenas en etapa pre-constructiva pero a finales de este mes ya la otra semana estaremos ya con maquinaria y demás es el de Montessori en la calle 20 Sur nosotros ahí tenemos un carril que se vuelve por en San Lucas arriba por el Montessori se vuelve un solo carril entonces las personas que van del poblado a Envigado por encima del Montessori tienen que esperar a que una persona pase es un paso uno a uno entonces digamos que ese es un broche vial ¿qué es el broche ahí? ¿ustedes qué hacen ahí? ¿qué se hace? ahí lo que hacemos es que compramos unos predios le compramos unos predios al colegio Montessori le compramos unos predios a la casa de música que está al lado y ampliamos la vía entonces ya de un carril vamos a pasar la vía a dos carriles ahí teníamos una comunicación interna con el municipio de Envigado porque ellos tienen una parte donde se acaba el Montessori que es la quebrada de la Zúñiga ya empieza Envigado y entonces logramos hacer unas sinergias para poder de alguna manera concretar una obra que va a ser de gran alivio para esa comunidad y yo le agregaría y yo le agregaría Andrés no solamente es dos carriles porque había uno solo y era una vía bidireccional sino además dos metros de andena al lado en una zona donde hay colegios uno diría bueno pero y si los niños salen caminando entonces se meten a la vía del vehículo peligrosísimo además cuando llegan dos carros como dice Andrés entonces quien sigue hacia el sur y quien sigue hacia el norte entonces uno de los dos se devuelve a veces se arman problemas de convivencia ese broche vial en San Lucas es importantísimo porque resuelve un problema de un conflicto vial entre carros pero además genera dos metros de andena al lado y lado para que muchos de los niños del colegio pero además los vecinos puedan caminar tranquilamente con toda la seguridad que sea la cultura de llevar a los niños caminando al colegio sin ningún riesgo el colegio Maltesori ha desarrollado una actividad en la que Andrés y yo hemos estado que se llama Walking School Bus que es bueno si muchos de los padres de familia muchos de los niños viven aquí a cuatro a cinco a seis a siete cuadras pues entonces desarrollemos una estrategia para no sacar el carro a congestionar la vía ¿cuál era el gran problema? nos decían bueno y a ver los andenes ¿y por dónde caminamos? entonces no a mí me da mucha pena pero yo saco mi carro para andar las tres cuadras y si arma un taco me importa un pepino si un vecino me dice algo me importa un pepino porque para mí es la seguridad de mi hijo ¿qué le estamos diciendo con las horas de San Lucas? entre ellos el broche vial y unas horas de valorización vamos a hacer andenes de dos metros para que usted en esas cinco o seis cuadras pues deje el carro en la casa y más bien se vaya caminando con el niño o como están haciendo los papás del Montessori que es un padre se encarga de hacer todo el recorrido va recogiendo a los niños y eso se hace en los Estados Unidos se está trayendo a Medellín que se llama walking school bus y es vamos caminando al colegio y un papá se va encargando de ir recogiendo a cada niño en cada unidad y se van caminando en filita y los carros saben que ese grupo de niños tiene toda la prevalencia y la prioridad y hay que parar y hay que dejar que pasen pero además hay que poner andenes de dos metros o más para que los niños caminen tranquilamente los otros cuatro broches para podernos ir a valorizaciones San Lucas que es grande te comento entonces en la avenida del poblado a la altura de la calle 11B en la conexión con la vía Linares estamos realizando otro broche ese broche si tú pasas hoy ya lo ves casi terminado ese broche va a descongestionar mucho el único acceso que tenía el poblado a la altura de Castropolo el segundo que tenemos y que ya empezamos con señalización que va a estar empezando alrededor de 15 días ya con obra fuerte es a la altura de la clínica Medellín del poblado sobre toda la avenida del poblado ahí vamos a entonces tú me dirás no eso ya ahí ya está listo el broche no lo vamos a mejorar para que las condiciones sean óptimas y por ahí se mejore es que va a ser una obra no tan larga así es es una obra digamoslo corta dos, tres meses que genera un impacto muy alto en la movilidad le damos unas vías alternas a la comunidad para que se pueda mover y eso descongestiona las vías principales de ahí seguimos en la misma avenida del poblado en sentido norte-sur con uno que está pagado por digamos que en todas las obras de valorización de la avenida Loma Los Parra ahí en Los Parra donde es el casino que lo comentaba ahorita César ahí estamos también en un avance considerable abrimos en junio 30 en julio 30 perdón ya tenemos ahí listo el broche que ese tuvo mucha controversia porque iba a ser obra que iba a haber un deprimido después no cierto hubo como tanto como tanto cambio como la obra de valorización se liquidó por no poderla terminar por el conflicto predial entonces lo que dice lo que dice infraestructura no venga hagámosla por un broche vial porque son 80 metros que faltan ustedes resuelvan el tema predial y nosotros nos encargamos de la obra entonces eso es lo que ya se está haciendo ahí con la Secretaría de Infraestructura y la EDU para terminar el 30 de junio y abrir la doble calzada Loma Los Parra a cuatro carriles que estaba la gente llegaba a la avenida El Poblado del Oriente y llegaba y se encontraba de cuatro carriles a un carril entonces yo que hago gire hacia la avenida El Poblado o hacia Oriente perdón hacia el norte o hacia el sur entonces con este brochecito uno impacta completamente ¿cuándo está listo ese brochecito? 30 de julio 30 de julio está terminado ya completamente tenemos otros dos brochecitos ahí para culminar con los 5 o 6 que te había dicho que son ya de orden privado pero que se hacen por pago de obligaciones urbanísticas y uno de esos lo podemos ver a la altura de la Loma Marianito con la superior ahí vamos a abrir digamos que a romper la vía para que las personas no tengan que salir a las palmas devolverse y bajar a un retorno pues al retorno para volver a coger la inferior entonces ahí simplemente tú atraviesas a través de la Loma Marianito a través de la avenida superior transversal superior y bajas a la inferior directamente y otro muy importante es cuando sales de la superior hacia las palmas en toda esa esquina tú te encuentras ahí han habido muchos ha habido muchos choques ¿por qué? porque a mano izquierda tú tienes un talud que no te dejaba ver los carros hoy ya todo ese talud se ha removido esa tierra se han trasplantado los árboles y ya hoy tenemos mejor visibilidad subsecretario a propósito ahora que menciona talud ¿esas son obras de estabilización? no esa no tiene que ver porque ahí el talud no está poniendo digamosle problema ni tiene deslizamientos ni tiene riesgos ni falla sísmica ni geológica ahí el talud está tranquilo pero no te permite la visualización de los carros que bajan a una velocidad importante de la vía a las palmas muy bien San Lucas que es otra obra de valorización que tiene mucho impacto y que está muy adelante sí en San Lucas nosotros digamos tenemos dos horas de valorización una sobre la carrera 15 y otra sobre lo que llamamos Loma de los Mangos que es toda la parte cerca del colegio de San Lucas y a la parroquia ahí era muy importante desarrollar el proyecto porque como te digo ahí hay varios colegios hay una ausencia de andenes pero además es una zona donde si tú lees hoy en los periódicos hay 49 licencias de construcción entonces es una zona que si no reaccionamos rápido a la vuelta de 3 o 4 años van a existir problemas de tráfico mucho mayores a los que hoy hay tú hoy por la transversal intermedia te encuentras un taco es decir en esa conexión entre la transversal superior inferior y la intermedia hay problemas de movilidad enormes nosotros lo que hacemos con esta obra es correr un poco el ingreso a la Loma de los Mangos o al sector de San Lucas para ir generando un mejor encolamiento pero además para generar unas vías de muchas mejor de muchas mejores especificaciones por la Loma de los Mangos por ejemplo entre el mall de San Lucas y la iglesia no hay andenes entonces si por ahí sale un niño del colegio San Lucas a caminar hacia la transversal intermedia para coger un transporte público para encontrarse ahí con alguien no tiene por dónde caminar ¿ya dimos inversión de esas dos obras? no, ese es un proyecto de aproximadamente 13 mil millones de pesos y la idea de nosotros entonces es generar una vía que permita conectar a la transversal intermedia los vehículos que vienen de Envigado hacia la superior sin congestionar el mall de San Lucas y de la misma manera mejorar toda la Loma de los Mangos hasta el colegio Montessori incluso en el colegio Montessori hicimos una gestión predial importante para tratar de hacer un tercer carril que nos permita que cuando los padres de familia lleguen al colegio a dejar a sus niños no obstaculicen la movilidad de la zona y se puede hacer como una mejor movilidad entonces ese proyecto es muy importante por los andenes pero además porque genera unas nuevas formas de circulación que van descongestionando la zona por ejemplo en la parroquia de San Lucas se va a hacer un nuevo corredor vial de tres carriles que va a permitir que haya mejor flujo hacia la transversal superior ¿y ahí hay espacio para tres carriles? se compró una parte de la cancha que hay ahí se salvaron cinco chiminangos y una ceiba que son árboles nativos muy importantes entonces decidimos no hacer un andén al lado de la parroquia solo hacerlo al margen occidental pero se hacen tres carriles que son muy importantes porque una de las grandes congestiones que se genera ahí es que la transversal intermedia se congestiona mucho porque pasa a ser una vía en doble dirección ¿cierto? con un solo carril al lado y al lado mientras que el circuito de transversales inferior y superiores hace unos 20 o 30 años se dijo la superior hacia el norte la inferior hacia el sur y eso genera mejor movilidad porque el hecho de que haya doble dirección hace que por ejemplo en la noche los carros tengan que andar a menor velocidad por el tema de las luces y una cantidad de situaciones técnicas que eso no cambiaría o sea esa dirección no eso no cambiaría pero nosotros cuando llegamos a Medellín vamos a independizar porque entonces el flujo hacia el norte va por dos carriles y el flujo hacia el sur ya es un tema que Envigado debe ir resolviendo porque ya prácticamente la transversal intermedia después del mall de San Lucas a los 300 o 400 metros se vuelve el municipio Envigado carrera 15 importante en la carrera 15 nosotros hacemos un corredor de vía nueva que de la mano del área metropolitana y el municipio Envigado pretendemos conectar con el municipio Envigado porque digamos el hecho de que el área metropolitana no hubiera entrado perdón que el municipio Envigado no hubiera entrado al área metropolitana hace 30 años cuando se creó fue generando dificultades en todas esas digamos en conectar por la zona oriental todas estas conexiones que fueron generándose por la redencificación y por la unión de dos municipios es que tú estás a una cuadra en Envigado pasas el andén y ya estás en Medellín entonces es necesario con todas estas horas ir conectando por el lado oriental Envigado y Medellín para que no se nos congestionen las principales vías que son la avenida el poblado la avenida Las Vegas la regional incluso las transgresales Para que no se refleje en este lado Hay un tema también que no quisiéramos dejar por fuera y es las rutas de la confianza Aquí hablamos que en las rutas de la confianza han intervenido 325 trabajadores que mantuvieron el espacio público ¿En qué consisten esas rutas? ¿Qué es la ruta de la confianza? Es una estrategia que tiene la alcaldía de Medellín en cabeza de nuestro alcalde pero sobre todo en cabeza de todas las áreas que comprenden el conglomerado ¿Qué hacemos nosotros? Un fin de semana cada 15 días nos vamos a una de nuestras comunas y sacamos o llevamos todo el personal que tenemos tanto trabajadores oficiales como cuadrillas jardineros entonces hablamos de 325 personas eso es lo que pasa nos llevamos en el poblado ya hemos hecho de hecho dos rutas de la confianza nos llevamos 325 personas de todos nuestros equipos a organizar vías a hacer andenes a tapar fallos a tapar huecos a sembrar jardines a pintar jueguitos a poner jueguitos en los parques a embellecer la ciudad son obras que impactan directamente al ciudadano como la persona que sale que sale de su casa y tiene un hueco en la calle y nosotros vamos con estas rutas de la confianza y las organizamos mejor dicho es un impacto demasiado alto demasiado alto subsecretario muchísimas gracias para despedirnos director muy rápido en este tema de confianza hay confianza con tecnología para los recursos si claro hoy lo decía el secretario de Hacienda de cada 100 facturas que genera Medellín 83 las pagan la gente voluntariamente en el caso de valorización es igual nosotros ya tenemos más de 420 mil millones de pesos recaudados hemos invertido más de 350 mil millones todavía nos falta por hacer grandes obras en la 34 pero muy importante también como nuestra facturación es mensual nosotros teníamos una plataforma que se conectaba con el municipio de Medellín pero que generaba dificultades en el recaudo ya tenemos en nuestra página web www.fombalme.co.co un botón de pagos propio para que cada mes la gente pague su factura de valorización sin ningún contratiempo confianza por este lado y confianza por el otro ustedes dos muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aprendimos mucho entendimos mucho y nos sentimos muy tranquilos de lo que se está entregando a la comunidad y lo que viene para el 2020 también después de todos estos recursos ejecutados a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros recuerden punto de giro martes y miércoles a las 9 de la noche por telemedellín que descanse nos vemos en el próximo video ¡Gracias!